Este mes en la portada de Magazine 24-7, Las Locovacs y Carmen Au. El conocido como el Rey del Hielo en redes sociales habla sobre su papel de Tito en Al Fondo y Sitio y la actriz mexicana, por su parte, reveló cómo es grabar con Rafael Lamaya, con quien ha vuelto a coincidir en las grabaciones de la octava temporada de El Señor de los Cielos. En 24 cosas, Marco Romero se confiesa en el mes criollo. En la sección personaje, Alexandra Fuehler nos habla sobre su nueva faceta como productora y la idea de formar una familia con su novio. En escena, Andrés Salas habla del éxito de Noche de Patas y cómo el público, con sus risas y reacciones, le hacen sentir que va consiguiendo sus sueños. Además, nuestra columnista y sexóloga, Patricia Espinosa, responde a la interrogante ¿Qué buscamos en una app de citas? Y la nutricionista Milagro Sacón da las recitas de chocolates clásicos en versión saludable. Para los amantes de los viajes te presentamos los atractivos turísticos de Cajamarca. Además, en nuestra revista encontrarás contenido de tecnología, hogar, moda y más cosas. Si te gustó el video no olvides dejarnos tu like, compartir, comentar y seguirnos para más contenido.